La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos a la sexualidad femenina. Estamos aquí cumpliendo con nuestra tarea de estar en estos micrófonos. Clemón Lunís, Elena Trujillo, psicoanalista de la Escuela Grupo Cero. Muy buenas noches. ¿Qué tal estás, Senela? ¿Cómo vas? Voy y vengo. Hoy cumplimos, ¿no? Hoy cumplimos con la tarea y con algo más. ¿Cómo que con algo más? Cumplimos 100 programas. Hemos llegado. 100 años, todavía nos queda. Bueno, pero 100 números, 100 programas, hemos resistido, ¿no? Hemos podido... Bueno, hay que seguir resistiendo hasta los 2001, ¿eh? Ahí podemos que el programa 100 estamos contentas porque nos hemos mantenido y nos hemos peleado. Más o menos. Tú te has ido de gira dos o tres veces, no me has traído ningún regalo, hay que decirlo al público, se va por ahí, de concierto, de éxito, aquí lo hemos tenido con sus canciones, pero no me ha traído ningún regalo. Bueno, no pensaré para el próximo día. ¿Y cómo se titula el programa de hoy? Triunfar significa permanecer. ¿Ah, sí? Sí, permanecer. Una cosa que nos cuesta bastante, permanecer en las tareas. Ah, en todos en general. A ti también. Significa permanecer, que no es fácil permanecer en las tareas. Que siempre buscamos alguna excusa para parar, detenerse y dejar de hacer las cosas que... Quiere decir que pase lo que pase, evidentemente pueden pasar circunstancias, son excusas frente a la propuesta de permanecer en los compromisos, en los pactos, en las relaciones, que es una manera de estar, esa permanencia, es una manera de hacer, que no hay excusa cuando se trata de llevar adelante un proyecto. Sí, pero pensaba, ¿no? Es decir, que también, que vamos a hacer eso toda la vida. ¿Para permanecer? Para vivir 100 años hay que permanecer en algo. No sabemos en qué, pero en algo sí. En el deseo tenemos que permanecer. El deseo no desea objetos, pero es un infinitivo que requiere de una acción puesta en la realidad. Pero evidentemente no sabemos si vamos a estar 100 años en la sexualidad femenina o si conseguiremos llegar a esos 2001, no importa. Pero evidentemente el compromiso de trabajar para el psicoanálisis sí tiene que ser un infinitivo, más allá del proyecto que nos pueda ir deparando el futuro. Pero nuestro deseo tiene que estar puesto en algo. Es decir, que hasta que la realidad nos venga a decir, no, ya. Hasta que la realidad nos separe, querida, no. Será para ponernos en otro proyecto, supongo. Sí, ¿qué has traído, Elena? Mira, yo os he traído porque, si recordáis, estamos celebrando los 100 programas, que no es nada. Como que no es nada, que no es nada. No es nada, Clemence, no es nada. Esto es poca cosa. Tenemos que seguir adelante. ¿Pero con qué comparas? Comparo con mis ambiciones. Ah, eso. Por supuesto, y comparo con cualquier otro trabajador de la radio que lleva esto como una tarea implementada en su vida. Para nosotros es un juego, lo podemos decir así, pero si lo tomamos como un compromiso con los oyentes y un compromiso con el psicoanálisis, siempre la mano es nada para abarcar la complejidad de la sexualidad femenina o la complejidad de poder transmitir algo del psicoanálisis a nuestros oyentes. Y claro, estábamos viendo estos días el libro casi manual de Miguel Oscar Menaza, La mujer y yo, que es un libro de poemas, pero que cada poema refleja formas de comunicarse, formas de vivir relaciones humanas, relaciones de pareja, amorosa, de deseo, relaciones humanas, que es un libro muy interesante para poder estudiar, que tenemos que estudiarlo. De hecho, se hizo un congreso sobre este libro. Y esta semana hemos estado disfrutando de algunas de esas propuestas. Y yo os traigo hoy, si me permites, os traigo hoy un poema que a mí me encanta, que es el número 7 de La mujer y yo. Dormíamos tranquilamente cuando ella se levantó sobresaltada y me dijo Hoy quiero tener una aventura, vivir lo no vivido, amar lo inexistente. Ya sé que son las 3 de la mañana, pero quiero andar un camino nuevo donde no quede un solo rastro de mí. Así que, por favor, escúchame. Y no es que a mí exactamente me guste dormir de noche, pero estaba dormido, soñando tonos de locre sobre el negro. Primero, tuve ganas de decirle Déjame de joder. O bien indiferente, ¿te parece poca aventura vivir conmigo? Pero le dije dulcemente, haciendo gala del uso calculado de mi serena voz cuando pronuncio las vocales. Entonces, oh, diosa portadora del dolor, te escucho. Soy esa oreja invencible. Habla, di al viento lo que será del viento y nadie escuchará. Ella, tímidamente, recogió la ofrenda y preguntó ¿Entonces puedo hablar? ¿Decir lo que me pasa por la mente sin convenciones? ¿Sin moral? ¿Sin castigos? Bueno, le dije, límites hay siempre. A fin de mes, me tienes que pagar. Y ella, se desmayó por primera vez en su vida, aunque por poco tiempo. Luego, se despertó y preguntaba ansiosa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Nada, le contesté. Tuviste un orgasmo magistral. Antes de desmayarte, te retorcías y saltabas. Pero, ¿qué estás diciendo? ¿Que yo me retorcía? No, le dije, estoy diciendo que tuviste un orgasmo y era hermoso ver cómo se descomponía tu bello rostro con el goce. ¿Mi bello qué? ¿Pero qué estás diciendo? Tu bello rostro, amor vio, tu bello rostro, esa belleza donde renace cada vez el goce. En ese momento, ella dijo, te amo. Cuando mi belleza reina en ti, te amo. Y no era para menos. Esas palabras que le había dicho antes eran todas de la poesía. Te amo, decía ella mientras se desnudaba. Hoy haré de ti, amado, mujer y bestia. Alondra que deja de volar porque llega el mar. Gacela que escapa sin escapar y se la come el viento. Leopardo seducido por las luces del estallido de la pólvora. que lo matará. Te haré, mi amado, te haré. Algo avergonzado la interrumpí y le dije, ¿para qué tanto? Y ella me respondió con una pregunta, ¿amas a otra mujer? Eso es lo que pasa. Y entonces, desesperado, al borde del abismo, decidí darle lo que me pedía cuando le dije, sí, estoy enamorado de otra mujer. Y ella nunca dejaría de sorprenderme. Me gustaría conocerla, dijo y se quedó dormida. a la mañana siguiente, al desayuno, antes de ir a los trabajos, me besó agradecida y me dijo, qué aventura que tuvimos anoche, querido. Qué aventura. Muy bien, Elena, bravo, muy bien. Bravo, menazo. Bueno, pero que la lectura. Sí, es interesante, ¿no? La presentación, cómo presenta a la mujer, su relación con el goce, su relación con el hombre y después, cómo se ve qué aventura tuvimos anoche, más allá del polvo que tuvieron, toda la conversación que pudieron tener. Claro, porque pensar que vivir una aventura, que gozar, que de alguna manera dejarse guiar por las ansias que a veces tiene la mujer de vivir cosas nuevas, creer que vivirlo es una confusión. Porque poder hablarlo, que el otro, la persona, el otro, en este caso, la pareja o el marido o el psicoanalista, puede permitirle hablar, fantasear, poner en palabras sus fantasías, para ella es suficiente también para gozar. En tanto, la realidad es una cosa y el deseo es otra. El problema de la mujer es que no se le permitía hablar. Era loca, puta, infiel, simplemente con poder hablar de otra mujer para ella es un goce con su pareja diferente al que tiene siempre. Pero claro, ¿qué hombre aguanta que ella goce? Porque el problema es eso, ni las mujeres aguantamos que las demás gocen, ni los hombres aguantan que su mujer goce, porque goza mucho. ¿Qué quiere decir mucho? La mujer goza mucho. Y con psicoanálisis goza más, ¿por qué? Porque cuando se goza, si uno tiene un poco de neurosis, tiene culpa. Es la culpa que impide el goce, entre otras cosas. O la que te castiga después del goce, porque a veces una goza, pero luego viene que hay otros poemas que hablan, ¿no? Como al día siguiente era catástrofe, una catástrofe. Se echó un polvo descomunal, pero luego no lo podía soportar. Entonces, claro, por eso es necesario olvidarnos cuando gozamos, porque si tu pareja al día siguiente te recuerda lo que hiciste, te saca de lugar. A veces pasa eso, que uno luego va y dice, mira, pero mira cómo gozaste ayer, puta. No, no, no. Cuando estamos en esa situación hay que vivirla, pero luego hay que olvidarlo todo, ¿para qué? Para que pueda desplegarse también el juego de ambos, porque evidentemente planteo de que le permitamos al otro poder desarrollar o hablar de sus fantasías, pero eso también nos da una libertad a nosotros para poder hacerlo, para poder vivir algo novedoso, porque cuando una mujer goza, el hombre goza de otra manera. Evidentemente es una maravilla como tener una estrella que baja ahí para que tú te alimentes de su brillo. Claro, gozar y ver gozar es lo mismo, que uno goza con el goce del otro. Es interesante. ¿Usted goza alguna vez? ¿Yo? Me han dicho que usted goza mucho. Y si soy una mujer, ¿no? Gozo mucho, sí. Bueno, ¿qué propuestas les podemos hacer a nuestros oyentes para estas navidades? Porque, claro, hay gente que sale de Madrid, nosotros estamos en Madrid, muchas veces decimos que los oyentes del programa no solo son de Madrid, son personas de todo el mundo, nos pueden escuchar, pueden comenzar su psicoanálisis con nosotras porque trabajamos también por teléfono y online, pero tienen la oportunidad aquellos que se queden en Madrid de asistir los jueves a un espectáculo que ve gozar y hace gozar. Y dices, ¿no? Que hemos nacido del goce, sí. Que nuestros padres también algo gozaron, pero que nuestros padres también artísticos nos hacen gozar. Claro, unos artistas que gozan en el escenario transmiten goce y con eso gozamos. ¿Y vamos a compartirlo con los oyentes? Sí, ¿qué quiere decir que lo vamos a compartir? Bueno, les invito, bueno, en YouTube pueden buscar Flamenco, Tango y Poesía, Soy el Cantor, un maravilloso espectáculo, pero pueden ir a verlo los jueves a las 10 de la noche en el Teatro Quevedo, en calle Bravo, Murillo, número 18, a las 10 de la noche, repito, para todos los públicos, con dos magníficos guitarristas, con un magnífico cantador de flamenco que colabora con nosotros, con una maravillosa bailadora de flamenco y con el poeta del tango que canta y escribe unas letras donde la mujer goza. Sí, unos poemas de amor impresionantes. Sí, sí, mira cómo viene Clemós, ya no me cuento más. Un poco cansada, sí. Bueno, pero es que luego hay que soñar. Hay que soñar, que dormir, dices. Soñar, bueno, sí, para soñar hay que dormir, pero es para que haya un procesamiento simbólico del goce que uno ha tenido, porque si no, o te vas a escribir un poema después de ver este espectáculo o te vas a soñar, pero no te puedes quedar indiferente. bueno, hay otros que se están haciendo otras cositas. Sí, seguro. Pero esas cositas no dejan luego nada, es casi mejor escribir algo que luego quede algo impreso de lo que has sentido o vivido o lo que no te has dado cuenta que viste. Claro, porque hay mucha gente que dice que no me quiten lo bailado, ¿no? Esa expresión siempre me sorprendió, que no me quiten lo bailado porque al fin y al cabo cuando uno baila puede bailar mucho, pero si no lo escribe de lo bailado no queda nada. No se puede ni quitar ni... hasta te voy a decir un secretillo. Cuando uno escribe como produce otra vida y la escritura es algo diferente a la vida, a la experiencia vivida, puedes vivir otra vida ahí. Es decir, la escritura no es una traducción directa de lo que uno vive, sino que lo que uno vive es una materia prima pero que luego va a ser transformada en el escrito. Entonces, uno puede llegar a vivir otra vida en ese escrito, en esos textos. Si te animas a ser poeta, si te animas a publicar, tú has vivido una vida pero luego cuando lees tus libros es otra vida. Entonces, no puede ser inmortal, pero algo la escritura también te da de una vida más ampliada. y le estoy dando mucho secreto hoy. Yo no sé, esto de los 100 programas nos está trastornando. No me exageres tampoco. Dijiste que no era nada, 100 era nada. Bueno, con el 200 ya vamos a tirar la casa por la ventana, vamos a traer champing y champán. Nos quedamos sin tiempo porque tenemos que seguir preparando los siguientes programas. Además, muy pronto vamos a ir a un descansito navideño que vamos a dejar con los mejores programas o los más escuchados hasta entonces o tal vez los que más convenga volver a escuchar para estudiar. Pero bueno, seguimos trabajando y seguimos con el buzón de correo electrónico abierto para ustedes, para que nos escriban con sus consultas, sus sugerencias, sus poemas para lo que deseen. Somos psicoanalistas del Grupo Cero y estamos a su disposición. ¿Cuál es ese correo electrónico? Es LasexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com LasexualidadFemeninaRadio arroba gmail.com Se ríe porque claro, ella recibe los emails y ustedes no saben la alegría que les da cuando dicen ¡Ay, mi bello! Pues bueno, teniendo la alegría a Clemos, escríbanle algo, acepta propuestas matrimoniales siempre cuando el candidato esté de buen ver. Sí, sí, es un mensaje, sí. O la candidata que nunca se sabe dónde puede venir el amor. Que venga el amor por todos lados y nosotros seguimos aquí en la sexualidad femenina pero continuaremos la próxima. Seguimos la semana que viene. Hasta luego, buenas noches. La sexualidad femenina, un espacio en Radio Tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radio Tentación. para subir a tu ventana no necesito cuchillo. para subir a tu ventana, e defensive a tu ventana. ¡Gracias!